Tantos años formándote Dándote lo mejor de mí Hoy yo puedo ver que en vano no fue Y el fruto de mi amor lo he cosechado Cada vez que te escucho hablar Y tu amor me hace sentir Quiero que sepas hoy que te amo de verdad Que nadie podrá separarme de ti No es suficiente darte el sustento Hace falta mucho más amor Hacia el Señor mi voz yo levantaré Y pediré que fortalezca este amor Yo pediré que nos ayude a vivir Amándonos haciendo su voluntad Yo procurando servirte de apoyo Y yo escuchando tu sabio consejo Juntos podremos llegar al final Cuando escucho cantar tu voz Adorando al Salvador Puedo entender cuán grande es su amor A ti me regaló Si merecelo yo A pesar de mis cantas de ti Y las veces que yo te herí Quiero que sepas hoy que te amo de verdad Y que nadie podrá separarme de ti Pues no es suficiente Pues no es suficiente El alto sustento Hace falta mucho más amor Hacia el Señor mi voz yo levantaré Y pediré que fortalezca este amor Yo pediré que nos ayude a vivir Amándonos haciendo su voluntad Yo procurando servirte de apoyo Y yo escuchando tu sabio consejo Juntos podremos Juntos podremos Juntos podremos Juntos podremos Llegar al final Llegar al final Hacia el Señor mi voz yo levantaré Y pediré que fortalezca este amor Yo pediré que nos ayude a vivir Amándonos haciendo su voluntad Yo procurando servirte de apoyo Y yo escuchando tu sabio consejo Juntos podremos llegar al final Tantos años formándote Dándote lo mejor de mí Hoy yo puedo ver que en vano no fue Y el fruto de mi amor lo he cosechado Cada vez que te escucho hablar Y tu amor me hace sentir Quiero que sepas hoy que te amo de verdad Que nadie podrá separarme de ti No es suficiente darte el sustento Hace falta mucho más amor Hacia el Señor mi voz yo levantaré Y pediré que fortalezca este amor Yo pediré que nos ayude a vivir Amándonos haciendo su voluntad Yo procurando servirte de apoyo Y yo escuchando tu sabio consejo Juntos podremos llegar al final Cuando escucho cantar tu voz Adorando al Salvador Puedo entender cuán grande es su amor A ti me regaló si merecerlo yo A pesar de mis faltas de ti Y las veces que yo te herí Quiero que sepas hoy que te amo de verdad Y que nadie podrá separarme de ti Pues no es suficiente darte el sustento Hace falta mucho más amor Hacia el Señor mi voz yo levantaré Y pediré que fortalezca este amor Yo pediré que nos ayude a vivir Amándonos haciendo su voluntad Yo procurando servirte de apoyo, y yo escuchando con sabio consejo, juntos podremos llegar al final. Hacia el Señor en mi voz yo levantaré, y pediré que fortalezca este amor. Yo pediré que nos ayude a vivir, amándonos a siempre su voluntad. Yo procurando servirte de apoyo, y yo escuchando tu sabio consejo, juntos podremos. Yo procurando servirte de apoyo, y yo escuchando con sabio consejo, juntos podremos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.